¿Qué tal? Soy Vincha de la Luisa. Quería comentarles por qué me retiré de los vídeos. He tenido un montón de mensajes desde hace mucho tiempo de por qué me retiré de los vídeos, mensajes, comentarios en los vídeos mismos, de por qué me retiré de los vídeos. Creo que por todos los años que ustedes me han seguido, desde el 2015 que yo empecé a hacer los vídeos, creo que se merece una explicación. Comencé a pasar una muy fuerte depresión, una muy fuerte depresión, una fuerte depresión la cual me arrancó de raíz el humor. Una depresión que viene principalmente de lo económico. En el trabajo que yo tenía se cagaron en mí, se cagaron en mi familia. Hace un montón de tiempo que no puedo conseguir trabajo, mando currículum por todos lados, no me sale un puto trabajo. A lo que estoy viviendo de changas únicamente, changas, lo que puedo agarrar lo hago. Por ejemplo, soy diseñador gráfico, no me sale ningún laburo. Y agarro changas del diseño gráfico, los cuales se pagan muy mal, porque encima la gente se sigue cagando en mí, saben que yo estoy pasando por una mala situación. Y cuando les quiero cobrar un diseño o un vídeo a tal precio, me dicen, ¡Ah, no, bicho, cómo me voy a cobrar eso! ¡Te doy dos mil pesos nomás! Porque saben que yo no los puedo ya, ya saben. Yo tengo que agacharle cada vez y decir, bueno, dame. Y después, por una serie de problemas familiares, la cual también se cagaron en mí, me costó mucho hacer este vídeo porque a mí desde niño me inculcaron la frase si hay miseria que no se note. Vos te podés estar cagando de hambre, podés estar llorando, lo que sea, pero que nadie se dé cuenta, siempre con la frente del alto y una sonrisa. Por eso me costó mucho hacer este vídeo y contarles a ustedes. Muchas veces yo no tengo con quién hablar de estos temas. Porque, por ejemplo, un amigo, vos le contás todo esto a un amigo, ¿qué te dice tu amigo? Digo, ya está, vincha, ya va a pasar, no estés mal. Yo agradezco las palabras de ese amigo, ¿viste? Peor sería no tener ni esas palabras, pero no es tan fácil. No estés mal, oh, chocho, no estáis mal. Ir a un psicólogo con querita, salgo en un hospital, el cual tendrá que empezar a hacer con las 6 de la mañana para que el hijo de puta del psicólogo te atiende a las 11 de la mañana. Me veo en la obligación de privarme de un montón de cosas, por el tema económico también. Tengo que andar con la misma yo para siempre, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero todos los videos se habrán con la misma sopa. Cosas que para cualquier persona es lo más normal, yo no puedo hacerlas. Por ejemplo, voy con un amigo que hace mucho novedo, vamos a tomar un par de villas, yo pago dos villas, chau, cagué. Vamos a un asado, vincha, yo quiero poner plata, me cago de hambre todo el mes. Todo eso me fue sacando el humor hasta que me lo sacó definitivamente, a lo que me lleva a volver muy de poco a los videos, pero haciendo otra clase de videos, como por ejemplo los que ven donde sale el vinchita niño, salimos con él haciendo algunos sketch, pero generalmente recordando videos viejos, por ejemplo, este video cumple 10 años, cosas así. No han mejorado mis cosas, por ende, por el momento, no me siento con las ganas que vienen desde el fondo del corazón para poder hacer los videos que hacía antes, para poder ir a los eventos YouTube a donde iba antes. Solo pido que todo esto mejore, porque es muy feo, la verdad, la depresión es muy fea, la tristeza es muy fea, muchas veces no tener que comer, ver a tu hijo que te pide cosas y no tener con qué darle, es muy feo. Sé que seguramente muchísimos de ustedes estarán pasando por lo mismo y seguramente me entenderán. Muchas gracias por haberme escuchado, cualquier cosa si me quieren comentar algo, los voy a leer. Así que bueno, un abrazo virtual enorme. Gracias por ver el video.